Asaltaron a un policía en Mataderos, los ladrones querían robarle el arma. Entre los dos pudieron sacársela, le dispararon en la cabeza. Advertimos de la violencia de este contenido, Germán. Esto pasaba en Rodó y Guardia Nacional en Mataderos. El policía está como sacándose alguna de sus ropas, chalecos, se está acomodando, terminando la jornada y de la nada. Los dos delincuentes se le tiran encima, lo taclean, lo corren, lo tiran al piso con la intención de robar el arma. La van a robar, ahí se la sacan de la mano y lo van a ejecutar a sangre fría. Es un milagro que esté vivo este policía. Mirá ahora, advertimos de la violencia de este contenido, primer disparo ahí directamente a la cabeza. Aunque parezca increíble y tenemos que contar el costado positivo de esta historia, Rodolfo Butler, este oficial de la policía de la ciudad, sufrió un roce producto de ese disparo a corta distancia. Era una ejecución lo que estábamos viendo, de hecho fue una ejecución, pero por algún motivo que tendrá que ver con el arma o la distancia, no sabemos qué fue. El disparo, por suerte, solamente le rozó la cabeza al oficial. Fíjate lo que es el ataque de la nada, lo tumban, lo taclean, le roban el arma con la que le pegan el tiro, le roban la tonfa, que es el palo policial, y también la radio que usa para comunicarse. La investigación directamente, le apoyan el arma en la cabeza. O sea, hace rato que tenemos un documento de este nivel de crueldad delictiva con un funcionario policial, ¿no? Impresionante. Y son los delincuentes quienes quedan captados en una cámara de seguridad de frente, antes del ataque, queda claro que fueron a robarle el arma y a matarlo, porque era lo que se ve claramente en la imagen de esta cámara número 16, que toma a los delincuentes que luego la policía de la ciudad pudo detener, siguiendo el rastro de estas cámaras, y determinó que se trataba de una banda que venía de cometer un rey criminal con el robo de una remisería y un auto. Por suerte, el policía sobrevivió, y esta foto es un testimonio. Los dedos arriba, los compañeros sonriendo. La verdad, milagroso lo que pasó con el policía Rodolfo Butler, que aquí levanta el dedo en señal a sus compañeros de la policía de la ciudad para festejar la vida, ni más ni menos. Seguimos con este tema porque en el lugar del ataque está nuestro compañero Augusto Telias. Augusto, buen día. Buen día, Germán. Buen día, equipo. Rodolfo 4.800 mataderos aquí balearon al policía. Y esa cámara de un superchino que estaba cerrado el sábado 7 y 39 de la mañana fue la que captó esta secuencia que acabamos de ver hace segundos nada más aquí en nuestro noticiero de cómo estos delincuentes van directo hacia donde estaba el policía Rodolfo Butler, que, mirá, lo balearon aquí, en este lugar. Se levantó después. Acá están algunas de sus gotas de sangre. Pero todo había comenzado acá, en este auto donde él había apoyado su abrigo. Es el auto de Alejandro, este vecino que está aquí con nosotros. Alejandro, lo vimos en la imagen. Acá arriba de tu coche apoyó el abrigo, ¿verdad? Sí, justo estaba, vi el video, estaba apoyando a Alu y estos dos personajes vinieron, claro, al verlo de espalda aprovecharon la situación claramente y, bueno, lo agarraron desprevenido. Sí, acá, bueno, pasó todo. ¿Escuchaste algo vos? No escuché el disparo, pero sí escuché cuando empezaron las sirenas, o sea, de los patrulleros que estaban por todos lados. Eso sí, no quise salir afuera porque tengo cuatro chicos y medio peligroso. El miedo no es onso, claramente. Gracias, Alejandro. Enseguida vamos a seguir con esto porque tenemos más testimonios, ¿eh? El policía herido alcanzó a cruzar y enseguida vamos a hablar con los vecinos que lo ayudaron. Bien, a gusto. Gracias. Ya seguimos.